Y en la Contradora 25 Hoy Sanidad ha dado el primer paso para quitar las marcas y los logos de los paquetes de tabaco Que todos los paquetes sean iguales por fuera, neutros, sin que ponga ahí en grande o Luqui o Malboro o lo que sea Que estéticamente las cajetillas sean idénticas, con enormes advertencias sanitarias Sin medio centímetro para reclamos de marca, para atractivos de marketing El Ministerio lo que ha hecho ha sido sacar a consulta este asunto, que es el primer paso para legislar sobre el tema Manuel Javois, buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches ¿Qué te parece a ti? Se trata de eliminar el glamour, pero ya no sé cuántos esfuerzos millonarios han hecho en campañas Para tratar de disolver todo el glamour que ha traído gracias al cine, gracias a esa posición grácil Con las manos fumando el humo a media luz saliendo de la boca En décadas, fíjate, tenemos a los gobiernos avisando de que permite la venta de un producto que mata Según se anuncia en su cubierta y haciendo todo lo posible al mismo tiempo porque no se venda Con una mano, que no se venda con una mano mientras con la otra hacienda recoge la enorme recaudación hecha con él Cada vez se fuma menos, eso es un hecho Y la especie humana hasta en sus mejores épocas da pasitos hacia adelante Pero yo creo que ese vicio irresistible para tantos no se terminará hasta que no No se terminará incluso con la cara del fumador en la cajetilla y en el cuerpo de un enfermo Fíjate, ahora de lo que se trata poco a poco es de eliminar el rojo Malboro, el rojo Luqui, el azul Ducados Yo creo que lo de las campañas, las compañías tabacaleras han sido el gran milagro, uno de los grandes milagros del marketing en el siglo XX Te convencieron de que un producto carísimo que te deja los dientes amarillos, que te hace apestar la boca y la ropa Y que a veces te deja un cáncer de pulmón, es algo guay, da buen rollo, tiene charme Durante todo el siglo XX te convencieron de que eso era así, se trata ahora de desconvencer a la gente ¡Gracias!